¡Suscríbete al canal! Están llegando para él. Pilla el nitro. Toco otra. Cristin, os quedo tú. Te gané. Cuidado. Me ha ganado tiempo Torres. Enfrente. Vete. Tengo que al curva una. Juan me gane, Juan. Yo he quitado el otro de medio. ¿Media? 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 Bueno, pues. Qué Pace, man. Es un espectáculo esto, eh. Me ha ganado el gol. Tristeza, ¿no? Para Madrid, entonces. Me ha ganado 5-0. Cuidado. Pero echa. Ahora sí que va. Eh, han hecho lo mismo. Voy a intentar tirar. ¿Eh? Va a jugar a la cara. No, 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 no. Fue yo. Ay, qué mierdón. Qué mierdón. Qué mierdón. Estoy in the pack. Doble. Estoy atrás. Ahí. Estoy atrás. Estoy atrás. O sea, voy 0. ¿Todo? No, no. Intento otra. No tengo más. Tengo 0. ¿Puedo meterlo? Voy full. Estoy atrás. Estoy ahora. Muy bien. Vale, me la gana. Voy yo, voy yo, voy yo. No tengo boost, eh. También tengo. Pues la corto. ¿Me dio? Madriña. Bueno. No... No ha llegado eso. Me la gano. No puede. Ah, te dejo boost y todo. Tengo 3-20. No me la va a ganar. Déjala, si queres. Voy yo. En nota... Voy yo. No tengo más. Me he matado. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Quedadra es tuyo. ¿Utro? ¿Utro? Voy yo, voy yo, voy yo. ¿La cortas? Sí, voy doble. Mmm... Va, voy a recuperar. Vamos. Nice. Qué guapa que está esta presión de boleto. Pues no sé ni de qué la tengo, la verdad. Perneo. Es el pase, creo. O sea... Perneo, Perneo. No me la gano. No. Ah, sí. Inciso, para los que no lo sepan. Estas son las semifinales. Wow. ¿Cuál lo que? Peo 3. Repito, peo 3, chat. Peo atrás. Paño. Tiempo. Llega uno, eh. Ha pre-jumped a uno, pero... No, es gol. Otro gol. Nice. Torres. Torres con los bolos. Bebo. Tendida de tigre. Otro coach de concreto. Ojo. Lo mata. De derecha. O sea, tú. Perdón. De derecha. A ti. Tiempo. No va nadie. Tiempo. No salta nadie. Voy doble. Ahora uno. ¿Ó Es largo? Oh, wow, veo. A ti. Das solo, eh. Das solo Torres. Un saludo, la verdad. Ya no. Ya no, ya. ¿Para mí? Sí, otra, otra, otra más. Otra, 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 otra. Voy. Whoa, otra wea. Uj! Estis ni peao. Iasgú me peao el último, voy. Tiempo, quédate. Y me te da. Joderto. JFE tendrón ya. bes partido y golg stick. Está pronto. Estoy antes de gastar. Es tuya. Bueno. Voy a cerrar, cuidado. Realmente es open, ¿no? Así como avanzó. Certo. Nice. Pues esto es con AD, quizá dos ganamos, eh. Quizás. Nada normal. A1. Pedra es tuya. Pedra es tuya. Veo. ¿Ves? ¿Ves? Venga, vago. Vaya, vago. Vea, justo dices eso, de 86 puntos de Stissi, y metes el pre-jam, tú. A la derecha. Sí, mi rey. No me dejan. Vago, vago. Ah, no. Voy a cerrar, eh. No creo. Voy a estar pico. ¿Va bien? Un pal, eh. Vuelva. 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 Soy muy malo, tío. Qué malo soy con los resets de esos últimamente, tío. No me sabe ni uno. No hago fake. Voy cero, eh, equipo. Mira cómo voy a por él. Voy a ir a matar, eh. Vuelva. A la. No tienes nada. ¡Era aquí! Voy full. Paso, Stissi. El bloqueo y todo. La fallo, la fallo. No pasa nada. Un bloqueo un tanto peculiar, la verdad, no esperaba a ese... No te ha follado, ¿a qué se dice? Marcus ha venido aquí y te ha poniéndone la cara. No pasa nada. Una mierda, la verdad. Culpa' a mí. ¿Para mí? ¿Para mí? No tengo el reset Ojo, izquierda, abajo Me sirve Me ha faltado potaje, eh Que humildad Madre mía que me voy a cascar, chavales Qué buena, Broky Goddard Acabo de recibir un mensaje en Discord Que me acaba de dejarlo con Respecto Eh... ¿Ha ponido el size este? Sí En 15 minutos empezamos el torneo de Rocket League No ¿Este tío? ¿Este tío fuma porros? A lo mejor hay otro o algo No sé Corre, Sakusha No veas, ¿no? Oye, ¿no? Pinchaco ¿Viste? Oye, que ha mandido el coche Oye, que ha mandido el coche Oye, que ha mandido el coche el tío Oye, veo super low Pues deja de tocarla, pesao Torre, 1v1 Nada, es que está fuerte el torre Otra, para mí, para mí, para mí No puedo ir a ni una, tío No metas, no metas, que es que me tilteo Nooo Es verdad, bro, mete, mete ¿Para mí? Estoy en ceiling, estoy en ceiling ¿Confían ustedes? Sí, confía, confía, mira como me voy Mira como aquí en torre nos vamos Keep trading, keep trading Bump, open Ya te da, ¿no? Que tirito Ah, pero el torneo en sí son 800€ 400€ para el primero, 200€ para el segundo Y 100€ para el tercero y cuarto 200€ en total 200€ en total Uff Uff, esta que estás último, eh ¿Y? And No puedo más, chavales ¿Era fake? Tengo un equipo deficiente Espera, ¿es que era fake? Hoy 0, eh Yo tengo 12 Vamos Torres 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 Oye, que ha ido por este boost Ibanito Tengo 16 boost, 16 boost Tengo a rife aquí, tengo a rife aquí Voy, 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 tranquilo Espera te veo Es un tranquilo que tienes la asticia aquí, ¿sabes? Dejadmela ahí y la meto No Me ha ganado 50 esta fuete Ibanito, eh No me jodas, eh Voy 0, voy 0 Este hombre es un trower No hay psycho No hay psycho, no hay psycho, no hay psycho, porque hay el turbo, porque me la quita corres En fin ¿Podéis dejar de trovear, por favor, al menos que vayamos 3 a 1? Era el mejor psycho de mi vida, bro Te lo prometo 3 a 1 y ya podéis trovear todo lo que queráis, por favor A mi A ti ¿Va a llegar el? Si No creo, no creo doble ¿Ya? Toma Folla Ibanito, mira ahí No, folla Ibanito Pepo, Pepo Comunicación, equipo No, no, ahora te has dicho Pepo y yo opto Claro, claro, claro Haz tu puta función, bro Haz tu puta función desde el tercer jugador, ¿no Torres? Lo tengo, ¿no? Uno muerto Oye, oye Oye, que no hay boost Pero que insucciona Me la ha ganado Yo te he robado boost Si es que no hay 9, es medio A tu función está aquí, mete un doble reset Bro, que no tengo boost Medio Otra, otra Se la ha comido ¿Tú crees que me voy a esperar que se coma semejante basura de reset? No, pero si era un reset perfecto Apartando Bro Not fun and funny Not fun and funny Por un momento he temido por mi vida de Torres Casi me hace un cañito, eh No, not fun and funny Voy cero, eh Corre, ¿te das tuyo? Food boost, cabrón Si A ver, que confianza de esto Mira, mira como voy A ver, medio Me dio, medio Me dio Tengo un coche aquí que... Cállate, cállate Voy a hacerme un funcione No, no hay 9, no hay 9 No hay 9, no hay 9 No hay 9, yo soy... Me lo han ganado, me lo han ganado ¿Eso qué es? Eres un 4, ¿no? Cabe el puyol Esta es mía Esta es mía Esta es 9 Alucino A ver No, me han venido a matar A mi me están grabando, eh Me la han ganado, bro No es posible, no es fun and funny ¿Esa qué? Perfecta Eso, gol Un toquecito Alguien meta, por favor Vamos, hay 9 Casi, casi mete Bro, pero mirad la que me ha hecho Casi la metió, tú Me ha empujado No es funny, funny No es funny, funny, la verdad Me dice que hay 9 Hay 7 Hay 7 Como en 7 Literalmente lo han empujado Haciendo mi función Lo que hay Como me pasa No pasa nada No pasa nada Para vosotros, chat Otro medio Para mí Que se la ganan No, no se la ganan Double, double free Joder, qué malo es, tío Joder Ay, Dios mío A ver No estoy enchichado, hermano No estoy enchichado, tío Soy sincero No estoy enchichado No estoy enchichado Give me the boost Give me the boost Vale, un par de Torres Ah Madre, no te paques De otra vez No estoy enchichado No estoy enchichado Siro, siro, siro Uy Me corto yo, no pasa nada No llego, eh Hacking, hacking, hacking Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ¿Para mí? Psycho No, me tocan los cojones Es que me los estás tocando Es que me los estás tocando Torres, dale Es que está que he hecho fucking No, no, no Oye, oye Oye, oye Que locura Soy Ronaldinho caucho Me ha follado Me ha doblado Ronaldinho caucho Ronaldinho caucho soy yo La falla, la falla Uy Está que You're watching You're watching Me ha follado, me ha follado Que te voy a hacer Si, eh Torres, corta tú, eh Contra la, contra Pero la chilena No está Me hallo ¿Pero vamos a ver Por qué no vas tú? ¿Pero vamos a ver Por qué no vas tú? Medio, medio Sigo parando No, no hay nueve No hay nueve No hay nueve Efectivamente, son 22 Te lo voy a repetir Dios que no soy defensa, bro Mira Ya lo soy Open, open Open, open Open, open 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 Oip, 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 oip Se han reparado Me han reparado, furcillo Iba a cero, la verdad, doble Kiko, doble Kiko Venga, va, el Kiko de la amistad No le he matao, no le mato Me he rebao, chaman Tuya, tuya, te la dejo A ver, dale otra, dale otra, rápido No, te has follado, Riffel, me cago en mi puta madre Oye, Torres, ¿dónde está? Aquí, aquí está, aquí está Izquierda, izquierda, uno muerto Psycho Pero que manía con tocar todos los valores este niño Para ti este sí Para mí, para mí Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Me he cagao, me he cagao Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Sabes? Un que no, un que no, un que no Oh jeez Vale, estamos en la final, chavales